Personas de distintas comunas de las provincias de Mayeco y Cautín, algunas de ellas de zonas rurales, han reaccionado con decepción y molestia tras concurrir a las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanismo, Servio, sin recibir atención. Los usuarios que llegaron hasta la oficina pública en Temuco recibían orientación por parte del turno ético que mantienen los trabajadores, pero no podían realizar el trámite por el cual viajaron o pidieron permisos en sus trabajos. Él me dijo que iba a ir a ver ahí, porque la estuvo viendo allá, me tuvo como una hora más, y ahora, mire, hace rato que estoy aquí, todavía estoy parado en tu mía, sin desayuno, imagínese. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Cholchol. La verdad es que vine a perder más que nada el tiempo, necesitaba hacer un trámite, que es la postulación al subsidio de arriendo, y justamente pedí este día para venir, así que, bueno, va a tener que ser cuando el paro termine, no me queda de otra gestión. De Lonquimay. ¿Qué le dijeron acá? Que están en paro indefinido y que hay que llamar para cuando puedan atender. Tengo que hacerlo acá, imagínese gastar plata, tiempo, de Lonquimay, no es de aquí. ¿No le dijeron fecha tampoco? No, nada, hay que llamar para cuando puedan atender. Dos dirigentes indicaron que la responsabilidad es del gobierno por forzar a los funcionarios a ejercer medidas de presión. Reiteraron que hace 10 años no se realiza la nivelación de los sueldos de 141 funcionarios y que ahora que se aprobaron los recursos, la dirección de presupuesto se niega a realizar la nivelación en los sueldos. No hemos recibido la respuesta formal de parte de la subsecretaria con un documento escrito respecto a la solicitud que el ministerio le hizo a la DIPRES. Nosotros seguimos movilizados porque creemos que la solicitud de recursos o de aumento de grado que se hizo cumpliendo todos los requisitos que estaban establecidos para ello. Y la DIPRES está dejando a 141 colegas sin ese aumento de grado, aumento que, insisto, cumplía todos los requisitos establecidos para esa solicitud. Obviamente lamentamos las consecuencias que tiene nuestra paralización, pero creemos que esto es algo que va mucho más allá de lo que es el servicio del Servicio de Arocanía. Esto es un movimiento que se está dando a nivel nacional y con el objetivo súper claro que es mejorar las condiciones de los funcionarios que lo necesitan. ¿O sea, la responsabilidad de lo que está sucediendo es completamente del Ejecutivo? O sea, es la consecuencia de que el Ejecutivo no haya tomado carta en el asunto a tiempo y estemos hoy día llegando a estas instancias para que nos tomen en cuenta y nos den una respuesta clara y concreta de algo que, insistimos, es algo legal. No estamos pidiendo nada que esté fuera de la ley de presupuesto y en el fondo esperamos que esto se resuelva rápido de parte de la autoridad. En la región de la Araucanía son 240 funcionarios del Servio los que permanecen en paro en las comunas de Angol y Temuco.